A ver, lateral para Platense, la peina, Viveros, el balón que sale bollando, lo recibe Bogado. Pelota cruzada para Módica, que está tomado, le quedaba García, Módica, penal, penalazo para Central, no duda Gutiérrez y la oportunidad de ampliar la ventaja en el marcador, Marcos. Pero es pillo, bravo, lo veníamos hablando, Sabri, del 9 central de Módica, porque es inteligentísimo, realmente. Tiene muchísima virtud para interpretar los espacios y recién incluso para llegar primero a la disputa de la pelota y que le comentan penal, porque ya fíjate que lo tocan y después el resto es dejarse caer sabiendo que iban a cobrar. Así que todo mérito del 9. Y bueno, ahora chance clara. Lo va a patear, me parece, Leandro Iglesias, ¿no? Fue así que va Ferreira. Acomodó el balón. Va Ferreira, sí, sí, sí. Mirá el arquero, pita el árbitro, se prepara entonces Ferreira, toma Carrero. ¡Gol! ¡Gol! De Rosario Central, de penal, Luciano Ismael Ferreira, la coloca en el palo izquierdo del arquero y dice que Central ahora gana 2 a 0 a Tense. Bueno, Ferreira 2 al corcel 0. Llegó a tocarla el arquero de Platense con la intención y la oportunidad de redimirse después de lo que había sido el error garrafal del primer gol. Sentencia bien Ferreira, hasta ahora claramente no se debate lo más determinante y lo mejor de partido, el once de Central. Central que de a poco en 30 empieza a mostrar virtudes colectivas importantes. Gracias. Gracias. Gracias.